¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Tenemos calendarios oficiales para esta temporada 2018-2019 en la primera y en la segunda división española, en la Liga Santander y en la Liga 1-2-3. Y es de lo que venimos a hablar, ¿de acuerdo? La estructura del vídeo va a ser muy sencilla, una pequeña introducción explicándoos cómo funciona el nuevo tipo de calendario asimétrico, para que todos lo entendáis, para que os quede claro. Además, pillé un vídeo ahí bastante chido para que os quede perfectamente claro. La segunda parte será el análisis integral del calendario de la temporada del Sporting en la segunda división, donde iremos viendo los partidos, qué partidos iré, qué partidos no podré ir, dónde me gustaría ir, de ciudades, de estadios, que crea que pueda ir, dónde están los derbis, dónde está el salseo, y luego al final os explicaré un poco los partidos de primera, dónde están los clásicos, el derbi, los partidos que a mí más me interesa ver o que más me llaman la atención a priori. Así que, bueno, pilla sitio, ponte a gusto, ahí, bien, ¿eh? ¿Ya dejaste el pulgar arriba? ¿Ya dejaste el me gusta? Bueno, te doy dos segundos para que dejes me gusta y ya sigo, ¿vale? Mientras tanto, me meto aquí un garimbazo. Ah, me supo a pocos ti sorbo, ¿eh? Así que te dejo otros dos segundos para que te suscribas, ¿eh? Y actives la campana, que no se te olvide, va. Que tanto hablas la garganta, tío. Bueno, ahora sí, ahora ya tengo las cuerdas vocales ready to go. Y vamos a darle caña a lo primero, un vídeo explicativo para que entendáis cómo funciona el nuevo tipo de calendario. Vamos con ello. Un paréntesis, no olvides seguirme en Twitter, Instagram y en mi canal de Twitch, ¿de acuerdo? En Twitter el salseo es muy real, en Instagram no está la cosa nada mal y en Twitch estamos haciendo bastantes directos. Con lo cual, pues, tómate, ¿eh? Doy otro sorbo aquí y vas haciendo eso, ¿vale? Así rápidamente, como que no quieres la cosa. Ya está, ¿no? Venga, cerramos paréntesis y seguimos. Vale, chicos, este es el vídeo del que os hablaba. Aquí os explica muy rápidamente en qué consiste el modelo de calendario asimétrico. Atentos, porque sí, vais a ver ahora mismo la afición del Sporting ahí, perfecto. Muchas gracias, la Liga, por tener ese detalle. Nuevo calendario asimétrico, temporada 18-19. No coinciden jornadas de la primera vuelta con las de la segunda. Por ejemplo, la jornada 1 y la 20 no tienen por qué ser, ¿vale? Implantado en otras ligas. Nos viene a decir en plan de, hey, cracks, que nosotros no somos los únicos. Partidos en primera, 38. Partidos en segunda, 42. Bueno, jornadas. Partidos 380 y 400 y pico. Y aquí podéis ver los condicionantes o a lo que ellos explican que por eso se utiliza. Por la seguridad, ¿vale? Ya me dirás tú que tendrá que ver eso. Competiciones europeas, me cuadraría, me cuadraría por el tema de competiciones. Clubes y obras, bueno, ¿vale? Vale. Festivos y acontecimientos, creo yo que tendría que adaptarse el festivo a la Liga y no viceversa. Pero bueno, televisión y asistencia, esto ya me encaja mejor. Esto ya me encaja bastante mejor. Y bueno, como última excusa o último apartado, convenio AFE, ¿de acuerdo? Esto es lo que te explica. Siguiendo estos condicionantes, se generan 99.999 calendarios distintos. Y de ahí, pues, se saca uno al azar, ¿vale? Y en teoría, por eso está el calendario que vais a ver y el que vamos a hablar ahora. 99.999 calendarios. Emoción hasta el final, te explica. Y bueno, pues con esto y un bizcocho, tenemos la explicación de lo que es el calendario asimétrico, ¿de acuerdo? Con esto creo que os queda bastante claro. Y bueno, los motivos podemos debatirlos en la caja de comentarios si queréis. Si pensáis que todo está preparado de tal manera que beneficie a los grandes o que beneficie a los pequeños o que sea para sacar pasta de las teles. Lo que vosotros consideréis que tan. Yo, personalmente, a ver, tienes un canto que sea ordenado. Que sepas que la jornada 1 va a seguir en orden, que luego vas a volver a hacer esa misma vuelta. Pero bueno, aquí lo ponen un poco desordenado. Y a priori, pues, yo qué quisiera que te diga. A mí esto como que me da un poco igual. Tendría que luego a lo mejor empezar a darme cuenta y decir, hostia, esto pusieron aquí de tal manera que coincida, ¿vale? Yo no digo nada. Eso hay que ir viéndolo con el paso del tiempo. Vamos ahora con el calendario del Sporting, ¿vale? Con los partidos que, por cierto, gracias a la peña Sporting Vista del Angreo, ¿vale? Porque se la sacan. O sea, sacaron el calendario de tal manera que nos queda claro a todos. Ya que el Sporting no sacó nada ahora mismo, mientras yo estoy grabando. Y bueno, tampoco está muy claro, ¿no? Empezaríamos la Liga. Jornada 19. Jornada 19, sí. 19 de agosto. Jornada número 1 contra el Alcorcón fuera. Yo ese partido, ya os digo que no estoy aquí, estoy de viaje, no voy a poder asistir de ninguna de las maneras. Al igual que la jornada 2 contra el Nastic de Tarragona. No voy a estar en Gijón, no voy a estar porque voy a estar fuera. Y probablemente contra la Extremadura tampoco, ¿de acuerdo? O sea, puede ser que las tres primeras jornadas me las pierda del tirón. O sea, pero básicamente porque no estoy aquí. O sea, no estoy en España. Seguimos. 9 de septiembre. Jornada número 4. Y atentos porque es uno de los partidos muy, muy, muy interesantes. Y uno de los primeros desplazamientos masivos que seguramente se haga desde aquí, desde Asturias. Deportivo de la Coruña. Si puedo, si estoy aquí, si tengo disponibilidad ese fin de semana, iré a Coruña. O sea, es uno de los viajes que más me mola. Siempre que jugamos allí, desde que estábamos los dos en segunda, volvimos a subir, volvimos a bajar. Bueno, toda la historia. Siempre fui a esos partidos. Me mola muchísimo el ir al fin de a Coruña. O sea, más va a ser en septiembre, que a priori el clima no va a estar todavía muy, 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 muy feo aquí en el norte. Aunque bueno, estamos en verano y parece invierno. Pero a principio, o sea, en principio no debería estar muy mal el clima. Y sería un desplazamiento que me molaría mucho ir. ¿Vale? O sea, que los que seáis de Coruña, puede ser que me veáis por allí. En Corzo y Tosta Peña, ¿eh? Puede ser que tengáis que pagar unas buenas cervezas. Seguimos en casa. Numancia, 16 de septiembre. Bueno, partido guapo. Nos vamos a Pamplona el 23 de septiembre. Otro desplazamiento muy, muy, muy top. Ya lo hice el año pasado. Me moló muchísimo Pamplona. Tanto lo que fue la gente, tanto la ciudad. El estadio me gustó. Animaba mucho. Es un estadio muy guapo. Y sería un desplazamiento que a mí me molaría muchísimo poder hacer. Sería un desplazamiento que a priori no descarto hacer para nada. O sea, un desplazamiento muy, muy top. Si se me cuadra guay, intentaré ir. Visitante, o sea, esto sería visitante. Tendríamos de local la siguiente jornada del 30 de septiembre a Las Palmas de Gran Canaria. Partidazo. Un equipo recién descendido. Bueno, va a ser un auténtico partidazo brutal. O sea, seguro. Bien Rubén Castro aquí. Delanterazo. Y a la jornada siguiente, atentos, porque podría ser el tercer desplazamiento consecutivo contra el Rayo Majada Onda. ¿Por qué además este partido tiene un encanto especial? Un aliciente especial. Porque juega Jorge, ¿vale? Que era el que jugaba aquí de defensa central. Eso tira el corazón. Pero aparte juegan en el Wanda Metropolitano. Y viendo que el Sporting, como que lo de subir no lo tienen muy allá para jugar contra el Atlético, igual hay que aprovechar esta ocasión para conocer el Wanda Metropolitano. No lo descarto para nada. O sea, sería bastante interesante ese desplazamiento. Lo dejo ahí entre paréntesis, porque pillaría la locura. Ir a Coruña, partido en casa. Ir a Pamplona, partido en casa. Ir a Rayo Majada Onda, o sea, a Madrid. Partido en casa. Después contra el Reus, el 14 de octubre. Y iríamos a Cádiz. Aquí seguramente no pueda ir, porque ya nos metemos en un viaje muy largo. En octubre, no sé yo cómo andaré. Pero vamos, si hago esos tres anteriores, los cuales traería vlogs y sería la locura, no creo que pueda ir a Cádiz, ¿vale? No creo que pueda ir a Cádiz. Después viene el Córdoba, ¿vale? El Córdoba que el año pasado acabamos la liga contra ellos mamando durísimo. Nos visitaría en el templo, un 28 de octubre. Bueno, no es la fecha exacta, ¿vale? Es la fecha del fin de semana o de la jornada intersemanal que coincide, ¿de acuerdo? O sea, no es la fecha exacta. No tengáis esto en consideración. Como que el día 28 de octubre puede ser el día antes, el día después, si lo ponen de viernes, si lo ponen de lunes. Esto es básicamente el fin de semana o la jornada intersemanal que coincida. Después de que venga el Córdoba, iríamos a Almería. Otro desplazamiento largo, un desplazamiento que creo que a priori no podré hacer, salvo que, bueno, me salga un patrocinador que me diga, crack, vas a ir a todos los partidos fuera del Sporting, te pagamos los vuelos, el hotel, y tú solo tienes que hacer un vlog y llevar ropa de huachipín y salir con ella y decir, hey, cracks, mira que camiseta más moda más. Si saliese eso, sería la polla poder hacer esos vídeos. Pero bueno, lo dejamos en el aire. Después de ir a Almería nos visitaría el Málaga. Otro partidazo, otro recién descendido, un 11 de noviembre. Bueno, brutal. No sé si subirá mucha gente de Málaga. Los que seáis del Málaga me podéis decir si tenéis intención de venir. Evidentemente, del Málaga, del Reus, de Las Palmas, del Córdoba, me podéis poner en comentarios si tenéis pensado subir a Gijón, ¿vale? Si tenéis pensado subir al Templo. Y después de que juguemos en casa contra el Málaga, volvemos a jugar fuera, pero en esta ocasión contra el Oviedo. Primer derbi. Jornada número 14. Fin de semana del 18 de noviembre. Ojito, ¿vale? Fecha importante. Los del Oviedo ya la tienen marcada con subrayador. En plan, este día no podemos faltar al estadio, porque tenemos que llenar. O sea, tenemos que llenar contra papá, que va a ir ahí de visita. Y además, chicos, me acaba de informar una cuenta por Twitter que tanto el derbi de ida como el derbi de vuelta no hay jornada en primera división. Hay jornada de selecciones. ¿Qué pasa aquí? La única cosa que me preocupa, que el nuevo fichaje, Robin, a priori no va a poder estar. Porque me acabo de dar cuenta que tenemos un internacional con Finlandia y si no hay jornada y hay selecciones y juega Finlandia, pues si lo convocan no va a estar. Y si es internacional, lo normal es que lo convoquen. Con lo cual, puede ser que no tengamos a Robin en ninguno de los dos derbis, ¿no? Bueno, en cualquier caso, habrá que ir a Oviedo ahí otra vez a 18 de noviembre. Igual no está excesivamente frío. El año pasado pasamos muchísimo frío. Tenéis un blog en el canal donde veis cómo mamamos. Perdimos 2-1 allí, además, en un partido de pena. Pero bueno, habrá que volver a ir a Oviedo. Habrá que repetir ahí la visita. Y bueno, así ayudamos a que llene un poco el estadio alguna vez. Una vez al año no hace daño. Y después de ir a Oviedo, nos vamos a Granada. Jugamos dos seguidos fuera. Jornada 15-25 de noviembre a Granada. Que a priori tampoco creo que pueda. A no ser que me invite Kiki y vayamos juntos al fútbol. Y estaría bien chingo con eso. Después de Granada, nos visita el Tenerife. Un 2 de diciembre ya nos metemos en el último mes del año. Y después del Tenerife, nos vamos hasta el Elche. O sea, hasta Alicante. Hombre, me molaría bastante. Además, hay vuelos desde aquí a Alicante. No estaría nada mal poder ir. ¿Vale? No estaría nada, nada mal. A ver si de manera. Pero sí que me molaría ir. Porque además, ficharon a Claudio. Que era el delantero centro del Sporting B. Ya que nos eliminaron al Sporting B. Ir allí buscando revancha con el A. No estaría nada mal. Después nos visita el Mallorca. Que viene aquí con Bustos y Carlos Castro. ¿Eh? Ya verás tu Carlos Castro. Ya verás tu Carlos Castro. Que nos va a pintar la cara en casa. Ya verás. Y después nos vamos al Lugo. Otro desplazamiento muy, muy guapo. Un 22 de diciembre. La cosa que hay ya puede estar feo de cojones el clima en el norte. Ya puede ser un fin de semana de lluvia, de nieve y de todo. Pero bueno, a priori sería un desplazamiento que a mí me gustaría muchísimo hacer. Porque hay un desplazamiento que puedes hacer en el día. Ir a Lugo y volver. Vas, pum, pum. Estás por ahí por la ciudad. Queda guapísima por la zona de la muralla. Luego vas al partido. Y si ganes bien y si pierdes, pues pa' casa. A llorar. Y después nos visita el Zaragoza. El Día de Reyes. ¿De acuerdo? Jornada número 20. Fin de semana de Reyes, mejor dicho. Nos visita el Zaragoza. Partidazo. El año pasado nos pusieron un partido, si no me equivoco, a las 4 de la tarde del Día de Reyes. Yo ese día no me mola mucho. A ver si nos lo ponen por lo menos al 5 o no sé. Que no coincida con el Día de Reyes. Joder, que es una putada. Y aparte, bueno, supongo que intentará venir mucha gente de Zaragoza porque dio un desplazamiento guay. Y después nos vamos a Albacete, ¿vale? Después de Zaragoza, jornada 21 a Albacete. Tenemos dos en casa después seguidos, ¿vale? Aquí empieza ya la variable. Si no me equivoco, no repetimos ninguno hasta ahora. Pero ya empieza la variable. Por ejemplo, el Alcorcón, pum, jornada 22. Os toca recibirlos aquí. Y después al Deportivo de la Coruña, ¿vale? O sea, si os fijáis en el orden, el Alcorcón sí que coincide la jornada 1 con la jornada 22. Pero después tendría, en teoría, con el antiguo modelo, ser el Nastic. Bueno, aquí entra el Deportivo de la Coruña, ¿vale? La vuelta nos entraría el Deportivo de la Coruña en casa. Vendrían aquí al Molinón. Espero que venga Totiu, Corcin y demás compañeros, el Gigi y demás. Pues fuera iríamos a Extremadura, que también coincide, como os fijáis, en la primera vuelta. Nos visita aquí el Osasuna, que será un partidazo seguro. Y después nos vamos a Las Palmas. Que, ojo, si no me equivoco, hay vuelos desde aquí. No sé si los habrá directo, pero creo que puede ser que los haya. Y me moleréis bastante a Las Palmas. Porque no conozco Las Palmas. Solo estuvo el Lanzarote de las Canarias. Así que, bueno, a ver si podemos ir hasta Las Palmas allí con Totiu Nox. Después nos visita el Rayo Majadonda, aquí, en el templo. Vamos a Soria, contra el Numancia, que en marzo seguramente en Soria estará bastante peleón. El tiempo estará... rascará bastante. Y después nos visita el Almería. Iríamos a Córdoba el 17 de marzo, que no creo que pueda ir. Nos visitaría después en el Molinón la Pitufada. Los amigos del Oviedo vendrían a un estadio de verdad. Visitarían el estadio de verdad que hay en Asturias. Vendrían aquí, al Molinón, a empregnarse el ambiente de fútbol. A ver cómo vamos clasificados. Porque si la cosa está muy apretada, molará más. Si estamos por encima, bueno, vendrán a intentar chingarnos. Y si estamos por debajo, pues vendrán aquí y será la de Dios como no ganemos. O sea, lo que te digo. O sea, hay que ver cómo va la clasificación. Porque la locura puede ser importante. Después del Oviedo iríamos a Málaga y a Tenerife. Otros dos desplazamientos muy guays. Pero están muy lejos desde aquí. Tendría que ver si puedo ir. Yo os digo, eh, yo la variable. Depende de muchos factores. Que a lo mejor de aquí a allí tengo medio millón de suscriptores. Y puedo ir a todos los sitios. Digo, eh, venga, venga. Take my money, take my money. Y voy. Vendría después el Granada, al Molinón. Buen partido también. Iríamos a Tarragona contra el Nastic. Vendría el Elche al templo. Y el día de... el fin de semana del mi cumple, ¿vale? El fin de semana del mi cumple a priori, el 5 de mayo que marca ahí. Iríamos a Mallorca, ¿vale? Iríamos a Mallorca. Me molaría muchísimo ir. Y es más, voy a intentar ir y grabar algo allí antes del partido, si se puede. O el día después o algo así. Con Bustos y con Carlos Castro. Yo voy a intentar mover hilos a ver si se puede hacer algo. Voy a mandar unos mensajes a Castro. Castro, de aquí a mayo, vete preparándote que te voy a humillar a unos crossbar challenge o demás. Vamos mirándolo, eh. Vamos mirándolo. Pero podría estar guay. Jornada número 37. Luego vendría el Lugo al Molinón. Iríamos a Zaragoza en la jornada 39. Podríamos estar jugándonos todo. Podríamos haber ya jugado nada. Albacete en casa, Usuera y Cádiz en casa. Ya se me cortó. Siempre se me corta. Es que soy lerdo. Acabamos la temporada en el Molinón. Un 9 de junio. Jornada 42. Después, ¿qué puede pasar? Pues que hayamos subido. Que no estemos ni en playoff. O que tengamos que jugar playoff como pasó esta temporada pasada. Que, bueno, jugamos playoff pero mamamos contra la Valladolid. Y nos quedamos fuera, ¿vale? Entonces, este es el calendario de la Liga 1-2-3. ¿Vale? Yo, seáis del equipo que seáis, me gustaría mucho, sobre todo, que viajes tenéis pensados. Idea de venir aquí a Gijón. Bueno, pues aquí a ver el Molinón. Si os gustaría, aunque sigáis equipos de primera, ver algún partido de estos de segunda. Algún derbi. Las Palmas Tenerife. El Sporting Oviedo. No sé, tíos. Sabes lo que te digo, ¿no? Un poco así la historia. Y ahora vamos a ver los partidos que a mí más me llaman la atención de la Primera División con sus fechas y demás, ¿vale? Para que también los que seáis la Primera División tengáis aquí un poco del calendario de allí. Voy a deciroslos rápidamente. Tenemos los clásicos. Creo que son los que a todo el mundo más le llaman la atención. El Barça-Real Madrid. Real Madrid-Barça. El Barça-Real Madrid cae en la jornada 10, que es el 28 de octubre, ese fin de semana. Y el Real Madrid-Barça en la jornada 26, que es el 26 de marzo, ¿vale? Aproximadamente. Estos son los clásicos. Tenemos los derbys entre Real Madrid y Atlético de Madrid. La ida sería la jornada 7 en el Bernabéu, el 30 de septiembre, ese fin de semana. Y la vuelta a la jornada 23. Qué número más bonito. Like por el 23, hermano. Like por el 23. Atlético de Madrid-Real Madrid el 10 de febrero. También tenemos más derbys. Otros dos que a mí me llaman mucho la atención. El primero, el Betis-Sevilla, evidentemente. Jornada 3, Betis-Sevilla. 2 de septiembre, ya cayendo bien pronto. Y en la jornada 32, después Sevilla-Betis, que es el 14 de abril. Y leí por ahí que coincide con el domingo de Ramos. Ya sabéis que allí, bueno, pues todo el tema de la feria de abril y toda esta historia, pues allí se vive mucho. No hay como aquí, que puede aceptar una fiesta o lo que sea, pero allí se vive de verdad. Y bueno, pues no sé cómo les coincidirá. Si hay alguien por aquí del Sevilla-Betis, pues ya sabéis que podéis explicar un poco cómo lo veis. Y otro derbi que a mí me mola mucho, el derbi de la Leti y la Real. Que cae en la jornada 8, Athletic Club-Real Sociedad el 7 de octubre. Y en la jornada 22, Real Sociedad contra la Leti el 3 de febrero, ¿vale? En la 8 y en la 22. Otros partidos que me mola y que quiero tener también así un poco apuntados en la agenda para estar atento. La jornada 8 tenemos un Valencia-Barça, que es el fin del 7 de octubre. Y además tenemos también un Atlético de Madrid-Betis, ¿vale? Ese mismo fin de semana tenemos esos dos partidazos. En la jornada 12 tenemos un Barça-Betis, el 11 de noviembre. Fin de semana, el 11 de noviembre. Ya sabéis que vamos por fines de semana, no por día exacto. Luego tenemos jornada 13, Atlético de Madrid-Barça, que cae el 25 de noviembre. En la 14, Real Madrid-Valencia, que cae el 2 de diciembre. Luego tenemos un Betis-Real Madrid en la jornada 19, el 13 de enero, que cae más o menos. Jornada 22, tenemos dos partidos guays. Barça-Valencia y Betis-Atlético de Madrid. Partidazos, o sea, partidazos de los buenos. Luego en la jornada 28 tenemos el Betis-Barça, que cae el 17 de marzo, más o menos. Valencia-Real Madrid, el 3 de abril, que iría la jornada 30. Jornada 31, Barça-Atlético, 7 de abril. Jornada 33, Betis-Valencia, 21 de abril. Jornada 33, Atlético-Valencia, 24 del 4. O sea, fijaos, el Valencia juega la jornada 33 y la 34, las dos fuera. Y una cae intersemanal, además. Y la última jornada, que me mola mucho, el Real Madrid-Betis. Esperemos que el Betis, bueno, se meta lo más arriba que podamos. Sobre todo, ya visteis que me centré en Barça, Valencia, Atlético, Real Madrid y Betis, ¿vale? Yo, realmente, los cuatro más tochos considero que son Barça, Real Madrid, Atlético y Valencia. Y el Betis, pues, porque es el que más, yo creo que el que más simpatía me da de primera. Entonces, por eso os los comento de esta manera, ¿vale? Y nada, esto es un poco así por encima el calendario 2018-2019. Tanto en la Liga 1-2-3 como en los partidos más interesantes, para mí, de la Liga Santander. Si, bueno, tenéis ganas vosotros de algunos partidos específicos, me gustaría que me los comentaréis abajo. Tío, que yo soy del Huesca y quiero el partido contra el Madrid. O soy del Celta de Vigo y quiero el partido contra el Atleti de Bilbao. Lo que queráis, eso abajo, en la caja de comentarios. Si seguís la Liga 1-2-3, pues, iremos viéndonos, bastante habitual por aquí. Vemos dando salseo con los vlogs, daremos salseo con demás movidas y, bueno, vamos viéndonos, chicos. Yo, ya os digo, si queréis dejar un pulgar arriba y si queréis suscribiros, sois más que bienvenidos. Empieza el salseo, empieza lo bueno, empieza lo tocho. Pues con ello, cracks. Un abrazo. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. He jugado al Sport y me la suda si me falta Dios. Juaje, 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 juaje. ¿Cómo eres, tío? Juaje, juaje, juaje. Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado